Todos los días, millones de niños panameños juegan y se preparan para construir el país de sus sueños. Un país de frondosos bosques llenos de animales y paisajes coloridos. Bañados por los ríos caudalosos que alimentan el mar con agua cristalina. Un país moderno, donde transitan barcos de todos los rincones del planeta. Un país de oportunidades, donde todos puedan trabajar dignamente. De campos fértiles y productivos. De caminos seguros para recorrerlo. Aprender otras canciones y sentirse orgullosos de su tierra. Sueñan con un país donde todos puedan correr, jugar y aprender junto a sus compañeros. Poder crecer sanos y fuertes, con grandes oportunidades para ser los profesionales del futuro. En sus juegos, imaginan una ciudad limpia, bañada por aguas cristalinas y también segura para los peces y las aves. Y con un tren que los lleve a todas partes. Un país lleno de espacios verdes y lugares para aprender, divertirse, recibir amigos de cualquier país y ser felices. En estos 25 años, hemos apoyado a los panameños a cumplir sus sueños. Mediante el financiamiento de programas y proyectos de alto impacto. Que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de este gran país. Trabajamos para el acceso universal a servicios de banda ancha de calidad. A todos en cualquier lugar del territorio. Apoyamos el emprendimiento y la innovación de pequeñas y medianas empresas. Panamá nos inspira. Nuestro compromiso es hoy más firme que nunca. Para acompañar a esta nación en su camino hacia una mayor poesión social y territorial. El desarrollo sostenible y la integración regional. Y para seguir construyendo juntos el país y la región que todos soñamos. Somos el Banco Verde de América Latina y el Caribe. El Banco de la Reactivación Económica. Somos CAF. El Banco de Desarrollo de América Latina. El Banco de Desarrollo de América Latina.